¿Se hace presente? ¿No puedo creer? Mira, Calimán, Calimán ¡No! ¿Puedo mostrar el cómic? Es el máximo superhéroe mexicano O sea que el santo es nada al lado de Calimán Es la función de un superhéroe mexicano Nació en la radio, siguió en el cómic Acá en Chile Tiene la sentencia indúa Exacto, Calimán es como de cualquier parte Pero dicen que nació por Pakistán La gracia es que acá en Chile, en los años 70 Nació en Detroit, dice ¿Por Detroit? ¡Oiga! Una película que no pudimos ver, ¿te acordáis? Porque éramos unos pendejos de 7, 8 años Y era mayor de 14 Llegó así, vamos a ver Calimán El hombre increíble Toma, lo pudimos verla Después de 30 años Tenemos aquí la película original Calimán, el hombre increíble Bueno, por favor Crínica, canalla Ahora Vamos a cerrar el círculo Por favor, dale Prepárense Póngale play ¿Qué pasa que nuestro amigo Caballero Está metido así en el radio Córrete En la línea de fuego ¡TACAZAN! Lo máximo Ahí, tiene su toque mental así de guano Ahí, mira, mira, mira Que parte ahí ya Mira, escuchen por favor El diálogo inicial que es De lujo A ver Yo, Calimán Autorizo al actor Jeff Cooper A interpretar este pasado No se puede creer Si, Calimán Está el paringrubio que se puede creer Calimán existe Calimán Si existe Le da permiso al actor Para que lo interprete en la película Agua de mierda Ya, ya No se puede creer No, pues esto es Calimán ¿Es un documental de usted? Claro, es como Ah, es como Docudrama Docudrama Explotation Calimán es uno elegido Es el comienzo Calimán, bueno ¿Quién es Calimán? Calimán, como se han... Mira No es Califaz, ¿no? No, este es Cali Man, el hombre Cali Porque él es una especie de pseudo Místico Con poder así como psicotrópico Simenzónico Tal, es psicotrónico Y todo junto Bueno, esta es la película Que muchos quisimos ver Y que ahora en Planeta Frick Podemos revisar ¿Y esto está disponible en esa elección Para todo el mundo? Sí Mira, mira, mira Aquí ya nos metemos en la acción Calimán estaba bien dotado Sí, tenía su califlower Y su caliperio Estaba en Egipto Calimán anda investigando La existencia de extraterrestres ¿Por qué llegaron las pirámides de Egipto? Y además La famosa tumba Tutankamón Y este era El clásico Alemán nazi Que anda buscando También el papiro Para adueñarse de todo Y ese güey es nazi Y mira, mira Él está hablando A 8 rodajos de los que ves Empezaron con la xenofobia Bueno El nazi de 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 No se ve Nada Absolutamente Nada Pero da lo mismo Da lo mismo Porque estamos viviendo Mira, mira Y ahí agarra y por favor Mira como la agarra el cuello ¿Por qué se echó a ser viejo? ¿Saben qué? Porque Se le quería dar el papiro Y el güey quería el papiro Y mira La hija salió arrancando Y dijo Yo me llevo el papiro, papá Y aquí vamos Vamos siguiendo Como apareció en el desierto De repente Se fue corriendo A 30.000 teotras por hora Y esos beduines La querían agarrar Y mira lo que pasa acá Por favor Se cae Se cayó de verdad Se cayó de verdad Mira que empieza a venir A ser director ¿Qué pasa? Paramos, no paramos Cortamos, no cortamos Afírmame el caballo Y nada Sigan filmando Sigan filmando Mira, mira Oye Ahí hay otra celofobia Como que voy a parado De mierda De mierda Mira Es el grado grande No, eso dijo el director Ahí celofobia ahí también Vamos a anunciarle la celofobia acá Ese Gary Newman Como de cuarta categoría Está como mirando Estos pedunos Que dicen Oye Vimos a Calimán Y dejó a la escoba Ay Ustedes no conocen a Calimán Como que no conozco a Calimán Dale Ponle ganas El puntazo Y toma Oye Sánchez verde No, que no le hizo la terrestre No ¿Quién hace el terrestre? Se mueve en Cuba Mira Acá 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 están las chicas Que se están ofreciendo Para ser compradas Ellas van a ser las futuras Esclavas de alguien Que vergüenza ¿Y quién aparece? A Calimán A Cali A Cali A Cali A Cali A Cali A Cali Venía con los morlacos Si Dicen que cuando se ha frío Se le paraba a su tesón Claro Se le notaban los pitutos Mira, mira, mira No, chico, se baila Dicen que me vas a ayudar a mi Cali No Toma, ahí tienes la plata Oye Casi se dirige al niño Era patro culo Sí Era patro culo Mira Mira, y todas felices Oye, qué rico Nos vamos con Calimán a la casa Y todo Calimán Y dice No, chicas Yo soy un buen hombre Y les da la libertad Y les pasa plata Como para que se lleguen a comprar unos huevos Y vayanse a la casa Él era Un hombre de bien Era con los huevos Se los agarra Se los agarraba Bueno, ¿y qué pasó acá? Solín Que era un pendejo así Como en la calle Malcriado Que pudo ser como el cómplice Amigo de Calimán Se lo querían Cocotear unos malayantes Aquí en la calle Y Solín ahí A pura pata y combo A los Robins Como cuando tenía 10 años Y Calimán Le venga el mortisco Y llega Calimán A mostrarnos su Oye, perdón Para atrás, para atrás, por favor Guau, si le ponían las tetas Era un cuatón demasiado cuba Tienen unos kilos de más Calimán Mira, mira, mira Vienen los pectorales Eran pomarales Yo subí que tuvieron que hacerle una bastita Total Le hicieron la hiposucción Y nos aplastó Ahí nos aplastó Venía estrías Y Solín A Solín Que le gustaba Dice que Calimán Le acababa de entregar a una rusa Le gustaba la leche en el pecho Le hacía el coñar de perla El total Le firmaba Calimán Ahí, en el pecho Caliculo La vez filmó Caliculo Mira, mira, mira Y aquí seguimos así Porchando todas las otras Se supone que es Calimán Y la Calimán es una mezcla Entre centella Entre centella Así Con Batman Y Chocobandero Y Chocobandero Mira, mira Mira Aquí se escaparan de los beguinos Oye, pero en el fondo Lo tienen Con buena expresión Con buen ángel Lo único Mira El único poder Tiene menos poder Que la niña de araña Y ahí se ponen a discutir En vez de andar robando Podrían ser actrices O... Cali Flower Cali Flower El poder que se da esta mente Él puede inminotizar a la gente Pero acá estamos echando Sus dotes de karateka De luchador líder Que son muy malos Mira por favor Esos, mira Lo ponen en cuatro Y ya Pa atrás Pa atrás Mira pa atrás Lo agarra Mira, lo agarra el copín Y lo tira pa atrás Oye, John Gupink Se revuelta en su lecho Mira, por favor Ese mariquismo Un malo Este es mi buen Que con el grafuego de Matrix En lo máximo Mira Este es Calimán No, ya se la echaba a la espalda Son las peleas No al pecho A la espalda Son las peleas más malas Yo no sabía que Calimán abrazaba pa atrás Bueno, la madrastra tenía La madrastra tenía mejor stand Pero ojo Que Calimán a pesar de todo su poder Mira, mira, mira Él hace El abrazo del oso Pero Lo agarra igual al pobre Calimán No, no de mi, mira No, no de mi ¿Cómo hizo eso? Mira el efecto Porque ahí apareció el extraterrestre A salvar a Calimán Porque hay una cosa mística Mira, dice ¿Qué es esto? Aquí estás pegando Solín No, no 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 Mira, mira Ahí estás Tiene turbantes Así como de rubio Así que tío Así como Oye, no Te quiero limpio Ojo Y ahí dice No Te voy a dar con este Huevo, mira La hueá fálica La hueá fálica Está con una supuesta Está al lado Está hipnotizado El huevo dice el huevo El huevo dijo El huevo dice el oro Encuentra el oro Ojo O sea No Era de madera Ahora queda un chapado en oro Cuando después No se ríe Y mira como se ríe No La huevo Nadie huevo Estáiveden en oro ¿Qué le haces piña Que el chas piña que está Hicnado el día ¿Y le haces piña? ¡Hala! ¿Uas le acabó? Mira, mira Y aquí está pensando Y dice Bueno Este papiro Nos puede dar toda la solución Y vamos a encontrar el tesoro De Tutankamón Y haciendo todo un stitch Y es más Es posible Y es como En realidad ¿Tienes heal? Tiene un toque de Cáceres, más flaco y rubio. ¡Ahí está bien! ¡Ahí está bien! ¡Mira, mira, mira! ¡Y mira los insertos! Anda por ahí con Star Wars Turco. Está haciéndole los puntos. Y los insertos ordinarios. ¡Mira ese recorte, por favor, del fuego! ¡Está mal hecho porque en vez de salir de la cápsula yo recorte el medio! ¡Pero se le hicieron así como con el fotopeng! ¡Mira, aquí ya la escoba! ¡Así ya en la batalla final! ¡Se echaron la mina que estábamos viendo! ¡Calimar está increíble! ¡Se va a salvar a Solín y se tiene que enfrentar con el máximo bruto! ¡Apenas a lo pudo! ¡Ay, esos peduinos! ¡Estos peduinos! ¡Estos peduinos! ¡Estos peduinos! ¡Mira la patada mala, por favor! ¡Ya aquí se revuelca mirando esta patada! ¡Mira, mira! ¡Escucha la música! ¡Pasa acá película Hammer! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Los chicos compraron lo de él! ¡Bueno, sí, es que lo compraron! ¡James Bernard! ¡Mira! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Bernard! ¡Y le ponían música de película Hammer! ¡Esto es increíble! ¡Mira! ¡Y le dice, toma! ¡Toma! ¡Ahí tenia el cuchillo! ¡Vamos! ¡Todo decir algo! ¡Todo decir algo! Las películas de wrestling mexicanos como El Salto, Lodemon, Mil Máscaras tienen mucho más onda de lo que es La Pelea que Calimán ¡Totalmente! ¡Calimán es igual! ¡Por algo está en Crítica Canalla! ¡Porque Calimán! ¡Pues la guada chula! ¡Se nos cayó! ¡Se nos cayó! Pero una vez en Crítica Canalla tuvimos al Doctor Misterio y no necesariamente es para dejar una película A lo mejor en Crítica Canalla también podemos destacar una película La verdad, a los 8 años viendo esto, hubiéramos alucinado ¡Mira, mira! Y ahí le hace el abrazo ¡Lo cogotea! ¡Mira! ¡Está punteando! ¡Y le aprovecha a pegar sus toques! ¡Exacto! ¡Ese fue! ¡Mira, mira, mira! ¡Este es el poder de Calimán! ¡Le van a pegar unos tunazos! ¡Y dice no! ¡Es como Zulander! ¡Y los está guionando para que Kernan tiene una pantida! ¡Eso me gustó! ¡Ah, la parte surrealista! ¡Poderosky, Arrabal, le dio la grubia! ¡Poderosky, Arrabal, le dio la grubia! ¡Poderosky, Arrabal! ¡Mira, mira, mira! ¡Lamato, Franco! ¡Y todos juntos! ¡Miren! ¡Se arrascan! ¡Como que Calimán era una partera! ¡Exacto! ¡Lo hipnotizó! ¡Pávalo, pávalo! ¡Calimán tiene el poder! El efecto en pantalla es súper interesante De hecho Mario Bava es el que realmente sabe demostrar de manera académica eso ¡Es un maestro! ¡Es un maestro! ¡Y porque era un momio ahora! ¿Qué pasa acá? El... El Tugertagen, que era este nazi que quiere apoyarse del barcavón y todo Fue traicionado por este vino y dijo, ya te tiro la momia compadre No tiene piedad, y ahí viene la momia y le va a hacer el abrazo, mira Le hace el abrazo del oso, el abrazo del oso, from behind Esto bueno, está pagando oro, pagando oro Esto es la guerra de la galaxia, mira, mira, ahí Juan dijo, Juan, como mis telas son de poder confort, yo te limpio el potra Y sigamos, mira, eso estuvo fuerte Y siguen las momias de ti, Guanajuato, ¿eh? Sí, están talleres, momias, esto era una pareja así como los típicos gringos que están metidos Arqueólogos Arqueólogos en Egipto, ay, ¿qué pasó? Y claro, viejo, la momia no agarra y le saca la cuesta Y aquí viene, esto es importante, Calimán se enfrenta al extraterrestre ¿Qué pasa? El extraterrestre le dice, queremos invadir la tierra Está la hipótesis de que nosotros somos hijos de extraterrestres, todos somos un experimento Y le dice, ahora, nos vamos a invadir Y eso que estamos viendo ahí, es un cerebro que supuestamente es una especie de radar Que va a guiar a todas las naves para que nos invadan y la raza humana se vaya a la mierda Eso va a que se suma ahí como una especie de concha caracol Ese es el cerebro que es el radar que nos va a conducir a la muerte Mira, 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 y Calimán lo enfrenta Y mira, sí, es una madre, es una madre, mira, mira Y aquí, haciendo el efecto increíble que vamos a ver, homenaje a todo el cine Z, mira Ed Wood Ed Wood en pleno, así que Calimán, mira, mira para atrás Ay, este es el viernes, me viene a ver si, como no lo puedo ver ¡Se mete el calaca! ¡¡¡¡¡¡¡¡QUILELAYLAYLAYLAYLAYLAYLAYLAYLAYLAYLAYLAYLAYLAYLAYLAYLAYLAYLAYLAYLAYLAYLAYLAYLAYLAYLAYLAYLAYLAYLAYLAYLAYLAYLAYLAYLAYLAYLAYLAYLAYBjas Y en vez de tirarle lejos, lo sienta Y ahora viene Calimán contra las obras, también es definitivo El viejo no puedo, la vela no puedo, los perueños no pudieron Los perueños no pudieron, salud Calimán, mira ¡Ya! 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 ¡Y Stimpy! ¡Increíble! Se supone que ella que tenía que engatusarra así como dirían los abuelitos y engañar al Tufer Pagin y sin eso pasar por una especie de como de judiosa de Isis ¡Canimal se parece Stigowski! ¡Es puro Stigowski! ¡Tiene un toque! Y aquí enfrentándose a la momia pero así ya en malo ¡Mira y enojado! ¡No! ¡No! ¡Mira! 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 Esto era peligro con las peleas más malas y más malas. ¡Mira! ¡Y el tiempo está pasando! ¡Mira! ¡Le da un golpe carapi y la bomba explota! ¡¿Qué es esto?! ¡Mira! ¡Qué enorme! ¡Qué enorme! ¡Qué enorme! ¡Se acabó todo! ¡Se acaba el tiempo! ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque si no lo hacen antes que se acaba el tiempo van a venir los extraterrestres y tienen que volar todo. Esto es increíble. No nos perdimos de nada, ¿no? De nada, güey. La estamos viendo a los 30 y tanto, y la pudimos haber visto a los 8. ¿Cómo era Humano? Humano es mucho mejor. Y la vamos a revisar acá también. ¡Mira! ¡Vuelve a ser lo mejor de la película! Lo otro hay que decir a la gente que vamos a empezar a hacer nuestros especiales dedicados a los grandes maestros. El especial de Lucio Fultz y de Diego Argento. ¡Jesús Franco! ¡Oriente! ¡Europa! En los 5 o 6 minutos que revisamos una película, vamos a revisar discografías completas de directores. ¡Ya viene ya! ¡Con el pelado! ¡Jan Pablo! ¡No! 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 ¡No!